La pasada semana, María Jesús Ruiz protagonizaba un bochornoso momento en la gala en directo, en la que discutió con Julio Ruz. La modelo andaluza dijo que el padre de su segunda hija era la persona que peor la había tratado nunca, algo que él se defendió diciendo que son palabras mayores ya que ella tiene dos sentencias de dos exparejas condenadas por violencia machista. Sin embargo, ahora María Jesús ha cambiado su actitud hasta el punto de que entre ellos ahora hay un clima de complicidad en el que no faltan sorisas y tiernas miradas. En la madrugada de anoche, ambos estaban en la cama hablando de sus cosas, y entonces apareció Candela para desear buenas noches. Esta está loca para que se vaya el otro, Antonio Tejado, bromeó María Jesús Ruiz, a lo que Julio le contestó con risa, no seas mala. Además, le dijo a María Jesús, si me nominasen a mí, tú estarías deseando que me echaran, si puede ser me nominas hasta tú. Ella y con una sonrisa dibujada en su boca, le respondió, hombre, eso ya lo sabes. El odio que profesó María Jesús a su ex quedó totalmente diluido cuando continuó la conversación diciendo que preferiría quedarse en el concurso con él antes que con Carolina. No esperes nada más bonito de aquí hasta, decía la Miss España. Hasta que te expulsen a ti, terminó Julio, en una broma que hizo a ambos reír. Mira que eres malo, eh, le dijo la modelo a su expareja. Luego ambos charlaron sobre cómo percibirá la actitud de ambos la audiencia, y creían que Julio tendrá, ganadísimos, a los espectadores y que ella será, la mala malísima. Yo sé cuál es la verdad y ya está, se justificó María Jesús. Claro que la sabes, respondió él. ¡Gracias!